Hola mis chicas hermosas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y muy bendecidas juntamente con toda su familia. Me presento a Terada para todos los nuevos que por primera vez le hagan puesto play a este video. Mi nombre es Nacheli Benítez y les doy la más cordial bienvenida. Y miren chicas, vamos a estar decorando nuestro segundo arbolito para esta Navidad. Aquí donde me encuentro es mi sala familiar, en la cual los niños se la pasan mirando películas y donde más nos la pasamos todo el tiempo. Entonces quiero que se sienta bien acogedora y como aquí mi niña recibe a sus amiguitas, también quiero a que ellas se sientan bien acogedoras, a que disfruten la Navidad. Y voy a estarle decorando el arbolito de dulcecitos, de paletas. Y ya mi sala, ya se las mostraré cuando haga el video de cómo la voy a estar decorando también para los niños. Pero primero vamos a empezar con nuestro arbolito. Espero que se queden a ver el video hasta el final, que sea de su agrado. Y sin tanto de qué hablarles, vamos a comenzar. Mostraré los listones que voy a estar utilizando. Tengo dos clases de listones. Tengo este listón en color blanco total, pero trae esta línea en color rojo. También tengo este otro listón en color blanco que trae líneas en color plata y rojo. Voy a estar utilizando los dos, yo pienso. Y también lo que les iba a decir, chicas, que estos listones para los arbolitos, yo se los recomiendo que traigan el alambrito aquí en las esquinas, porque son más fáciles de trabajar con ellos. El arbolito voy a estarle colocando estos dulcecitos, color blanco con rojo y estas paletitas. Estos yo los compré el año pasado en la tienda de Hobby Lobby, cuando ya pasó Navidad y los estuve agarrando en especial. Pero este año aún los tienen, por si a ustedes les gustan, ahí es donde los pueden conseguir. Voy a estar utilizando estas esferas en color rojo con blanco. También estas, si les gustan, las pueden conseguir en la tienda de Hobby Lobby. Estaré utilizando estas esferas grandes en color rojo. También, si a ustedes les gusta, allí mismo en la tienda las pueden conseguir. Estaré utilizando esferas en color blanco. Estas berries rojas que traen entre nevado, color blanco. Y bueno, chicas, vamos a comenzar. También en la parte de abajo voy a estar colocando un tren. Ya ustedes mirarán el final. Vamos a comenzar, chicas. Chicas, chicas. ¡Suscríbete! 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 Voy a estar colocando estas ramitas nevadas blancas y voy a estar colocando estas bolitas rojas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí de abajo del arbolito voy a estar colocando esta cobijita blanca que tengo, es bien peludita, voy a estarla colocando en la madera. Y lo siguiente que también voy a estarle agregando a mí, va a ser este tren, yo este tren ya lo compré el año pasado, pero este es el segundo año que vamos a estar utilizando. ¡Suscríbete! 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 Por último voy a estar colocando este letrero que quiere decir esta es la temporada. Y bueno mis chicas hermosas espero que les guste esta decoración, quise compartírselas de cómo es que iba a decorar este arbolito de mi segunda sala para los niños. Disculpen el cambio de luz, en la parte de arriba de mi sala tengo varias ventanas y no me ayudó mucho el tiempo, pero espero que lo hayan disfrutado, que les guste, les invito a que me regalen sus manitas arriba. Si este contenido ha sido de su agrado les mando un súper fuerte abrazo, mil bendiciones, muchos besitos y no se olviden de estar al pendiente porque vienen más decoraciones para esta navidad 2021. Las dejo con el recorrido, espero lo disfruten. ¡Bye, bye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!